¡Hey! ¡Señor! ¡Ahorita no gracias! ¡A la vuelta! Y bueno pues acabamos de entrar a lo que viene siendo el parque, esta es la parte principal, la entrada y de este lado vamos a observar una tienda de souvenirs. Pues el parque es muy temático, como lo pueden observar está como muy representativo a lo que viene siendo África, a las tribus africanas. Y bueno, eso es el principio amigos, es el mapa del safari, así se llama, se llama Bexivergen, el parque, es como que el mapa del lugar, está algo grande al parecer y nosotros nos encontramos creo que en esta parte, así que enseguida vamos a poder presentar a los monos y a los tigres, parece ser. Y bueno justo enfrente de mi se encuentran los chimpancés, los changuitos, a ver si lo logran ver, si lo logran apreciar, están en esa parte. Bueno básicamente esto es un zoológico, por así decirlo, pero lo interesante es el tour en automóvil. ¡Gracias! En este escenario de aquí, a veces los elefantes vienen a comer, es como un show en vivo donde les dan de comer y interactúan con ellos tranquilamente. Ok, hace dos años, no, dos años y medio nació un bebé elefante aquí. Ah, ok, entonces hace dos años nació un bebé elefante justo aquí, entonces la gente lo pudo presenciar en ese momento, en su nacimiento. Muy interesante, muy bonito. Sigamos. Y bueno amigos, aquí podemos observar la dieta de los elefantes, este es su menú diario. Estamos hablando de que son 100 litros de agua, para desayuno son 25 kilos de una hierba seca y 2 kilos de otra. Así como pan, que raro, para almorzar tienen un bote este entero de manzanas y de zanahorias, son 3 kilos y 1.5 kilos de manzana. Y de este lado podemos presenciar a los elefantes más de cerca y creo que es el bebé que nació hace dos años. Aquí se encuentra. Justo en el momento, momento especial, momento único. Lo más pequeño es el que nació hace dos años. Y bueno, pum. ¿Por qué tenemos que ver cómo cagan y orinan los elefantes? Es lo que está haciendo un saurónico, ¿no? Bueno, su alimentación, sí tiene mucha fibra. Está basada en pura fibra, como pueden observar. Y de este lado están los orangutanes. Nada, no es cierto. Son los gorilas. Casi no se aprecia el bato que está ahí de espalda. Pero ahí hay uno y luego más adelante está otro. Y ya no veo más. Solo veo dos. Dime cuántos ven ustedes. Amigos, aquí fue el safari donde una familia de franceses se bajaron del coche, caminaron unos cuantos metros a presenciar a los leones. Ah, no. De hecho, eran los guiopardos, ¿verdad? No, creo que eran los leones. Eran leones, o sí, más o menos. El caso es que se bajaron a verlos de cerca, en su hábitat natural, puedes poder decir. Pero claro que son animales, pues, muy peligrosos, que no te vas a bajar del coche a ir a tomarles una foto de cerquita porque te pueden sacar una mordida e incluso iban con un niño. Ahorita les voy a enseñar el video para que guachen. No, 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 no. No, no, no. Heleutwolf? ¿Por favorita? ¿Quéaledes? Oh Dios, oh my God. Kijk der beits Jezus. Oh, jezuú. Jezu's. Die vo le. nie oh they worden beslopen oh nein es alto Oh my god jazel jazel no 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 jazel No, 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 no. Hey, hey. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Over there. In the auto, man. So come up. Over there. Jesus, Jesus, Jesus. What the fuck? Amigos, justo aquí enfrente de nosotros está un leopardo. Un geopardo. Ah, no. Hay dos, de hecho. Hay dos geopardos. Ah, es otro, man. Ahí sí logra. No, no. Voy a aparecer allá en el avión. Voy a grabar. Lo voy a grabar con el teléfono que tengo zoom. Para que lo puedan observar bien. Chéquense. Esa hermosidad de animal. Wow. Todos los coches están ahí. Y el barco ahí. Lo cual no me parece tan cool porque todos se esperan. Todos están ahí parados. Y si uno ya se quiere ir, pues tiene que esperar. No, no, no hagas eso. No te va a atacar. ¿Seguro? Sí. ¿Y cómo va? Es que no se ve. Ya te escuchó. Déjalo comer. Déjalo pasar. No manches. No hay que ver. Qué pedo. Mira, ya va, ya va, ya va. Voy a poner mi dedo ahí para cerrar. Mira Sofía. Wow. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Señor, ¿dónde quedas si a Juárez ahí nos puede ayudar porque estamos perdidos? Señor El bato está como ¿Excuse me? ¿Ya voy? Adiós, bueno, gracias Gracias ¿Qué gritas al pobre? Déjame hacer esto Luis Luis ¡Dale, dale! ¡Luis! ¡Qué puta! ¡Se enojó! ¡Luis, te dije que no hagas esto! ¡Idiota! ¡Hey, señor! ¡Ahorita no, gracias! ¡A la vuelta! ¡No, güey! ¡Señor! ¡Nunca más lo haces! ¡Ay, Dios santo! Todo cagado el bato ¡Hajajajajaja! ¡Sí, mírj! Va cruzar, va cruzar, va cruzar Está chupando el coche Hola, hola señor Hola señor ¿Vale? 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 A un lado de mí están los leones y las leonas en una posición súper, súper chida Chequense que están arriba de un mincabinete A ver si lo logran apreciar voy a hacer una tomo para que puedan verlo Pero wow, está súper chida Hay un león Y dos leonas Sobre el camión Más adelante está un león y bueno amigos así es como concluimos un día más, un día lleno de una aventura safari espero que el video les haya gustado y si fue así no olviden, hacedmelo saber con un increíble me gusta y si no te has suscrito a este canal, yo te recomiendo que lo hagas para que nunca te falten tacos al pastor, yo soy Luis y nos vemos en un próximo video, bye chau